Entramos a la recta final del año y vivimos un México absolutamente convulso como no se había visto en muchos años. Y mire que México es un país que normalmente está convulso. Déjame decirle, en primer lugar, 10 estados de la república hicieron sendos eventos con los sectores políticos y sociales de sus respectivos estados para retar a la federación y a la cuarta transformación de romper el pacto federal si no reciben el trato, el respeto y los recursos que les corresponden como estados federados. El presidente de la república parece haber olvidado que la política es un asunto de acuerdos y de diálogos. Simplemente no está dispuesto a reunirse con ellos y no solamente eso, sino que está reteniendo las participaciones que por ley corresponden a cada uno de los estados. Ya no digan ustedes para campaña, sino para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Por el otro lado, Morena está total y absolutamente fragmentada. Porfirio Muñoz Ledo anunció acciones y una batalla legal en contra del triunfo de Mario Delgado y ya de por sí venían desde dos años de no encontrar a un dirigente en Morena. ¿Qué pasa? Que México está convulso, está polarizado y la polarización viene desde el poder en medio de una crisis que no tiene precedente en un siglo. Ahora la pregunta es, el presidente, además de rifar aviones y todas esas cosas, ¿qué va a hacer al respecto? Porque el punto de ese encuentro converge en general en Palacio Nacional. Ojalá el presidente entienda que la paz es un requisito sine qua non para el progreso de México. Así están las cosas y así se la estamos contando. En corto. Pues esta es la historia, queridos amigos. Igual que la que le estamos contando de lo que está ocurriendo todos los días en la mañana a través de Bluenet Radio en la transmisión original Bluenet Radio punto MX slash al aire slash. Y es justamente Zona Cero, el noticiero más libre que hay en el país. Si no estás de acuerdo con este video, pues combátelo. Si estás de acuerdo, pues comparte lo que estás esperando. Pero no te quedes indiferente y sobre todo con diálogo, porque este país lo que necesita es diálogo, acuerdos y paz para salir en edad. ¿A poco no? Cuéntamelo todo.